TK1, estamos orgullosos de ti. ¡Felicidades, Adriana! Ganadora indiscutible de Masterchef México. Está con nosotros Adriana, la ganadora. ¡Bravo! ¡Viva la verdad! Adriana, estuvimos sufriendo junto contigo durante toda esta temporada de Masterchef porque se veía que sufrías, se iban tus compañeros, tus amigos. ¿Cómo la pasabas? Cuéntanos. No, pues la verdad, mil gracias. Y sí, cada vez que se iba uno de mis amigos sí era un sufrimiento enorme porque realmente hicimos una muy buena mancuerna, nos volvimos familia, nos apoyamos entre nosotros y sí, sí sufrí mucho cada vez que uno de ellos se iba. Pero aún en las mejores familias de repente hay un poco de tensión, encontronazos, la convivencia, la competencia, la estrategia. ¿Llegaste a sentirte enojada, frustrada en algún momento? Sí, muchas veces. O sea, sí hubo muchas veces en las que yo decía ¡ay, qué difícil, qué complicado! Es muy difícil, más cuando te sacan como de tu zona de confort, de tu casa. En un año tan difícil como este, sí había como ciertos roces en la casa porque estás todo el día cocinando, estás en el calor de la competencia y si a veces con tu propia familia, con tus hermanos, con tu mamá, con tu papá, chocas ahora con personas que compartes una casa, compartes ya tu vida y no las conoces. Entonces, ahí como que se tornó difícil y si nos enojábamos, pero nunca pasó de ahí. Oye, Adriana, yo la verdad estoy muy feliz de que hayas ganado, es exactamente lo que estás sintiendo, pero ¿qué le espera, Adriana? O sea, ¿cuáles son tus planes ahora que te llevaste el premio, que ya eres la ganadora actual de Masterchef? Pues, desde mucho antes, yo siempre he dicho que iba a estudiar la carrera de gastronomía. Ahorita no sé si como tal la carrera, pero sí mis planes son seguirme preparando, seguirme cultivando, seguir aprendiendo como cocinera. Mi paso por Masterchef y la cocina no queda aquí, para mí esto es el inicio de muchísimas cosas. Entonces, yo quiero seguirme preparando, más que nada en el ámbito de la repostería, que es como que lo que más me gusta. Ándale, ándale, porque esto, claro, justamente te abre muchas puertas, posibilidades. Si te fueras a enfocar, si fueras a abrir un lugar y pudiéramos ir a conocer o a probar tus platillos, ¿sería de repostería más bien o algún restaurante? ¿Con qué especialidad? Todavía lo estoy pensando, porque de verdad, mi amor está dividido. O sea, mi amor está dividido entre la cocina salada y los postres, pero yo creo que inicialmente sí sería como algún lugar de postrecillos, ahí todavía lo estoy maquilando en mi cabeza. ¿Qué te deja Masterchef en tu vida, Adriana? Ha sido el sueño de mi vida, ha sido una experiencia increíble. He crecido mucho, no solo en la cocina, ha sido un viaje emocional que me ha cultivado, que me ha hecho ser una persona totalmente diferente a la que llegué a la competencia cuando me fui de mi casa y llegué aquí. Ha sido un aprendizaje y un camino de vida increíble. Yo te felicito mucho, Adriana. La verdad, no es una competencia fácil. El estrés, los nervios, los jueces, la gente, los compañeros. Y la verdad, mis aplausos, porque yo sé, yo viví lo que acabas de vivir y la verdad es digno de admirarse. Mil gracias. Muchísimas gracias. Perdón, perdón. Anet ganó también el gran chef. ¡Claro! Pero esos más chiquitos, no se sufre tanto como tú, Adriana. La verdad es que somos tus fans, te admiramos muchísimo, felicidades, qué padre que tuviste esta experiencia en tu vida de MasterChef, que es un programa extraordinario, el programa número uno de la televisión. Te felicitamos y te seguimos los pasos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya venimos!